Puedo de Troya volver Luego de años faltar No encontrar a mi mujer Ni hijo con quien llorar Pero hay algo que no soportaré Si no la veo Voy a gritar Give me back my toaster Give me back my fucking toaster Give me back my toaster Give me back my fucking toaster Give me back my toaster Give me back my fucking toaster Give me back my toaster Give me back my toastadora Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ves Llévate mi calzona, llévate la auto azul, el traje gris Déjame la guitarra y la armónica de mica Sabes que puedes matar, tienes que asesinar, todo mi dinero me puedes robar Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés, pero no te atrevas, ella no la toques ropa Give me back my toaster, give me back my toaster Give me back my toaster Hay corrupción, no hay educación Hay corrupción, no hay alimentación Seguridad, pedí la Navidad Más vigilancia, más vigilancia, a los políticos más vigilancia Si roban a destaco, caminan para abajo Y después la gente, ya tiene trabajo Give me back my toaster, give me back my fucking toaster Hey, vamos a far Vamos a far Che, brother, vamos a far Vamos a far Dos, dos, tres La reyesfera de araña, es mi nora ya lo explico No la temas los de rico, nunca la temas el que mande Pues la rompe el dicho grande, y solo el rey de alma chico Y a los jueces que lo buscan, y a los jueces que lo buscan Y a los jueces que lo buscan Vamos a ver, vamos a ver ¡Gimme back my toaster! ¡Gimme back my toaster! ¡Gimme back my toaster! ¡Llévate la TV! ¡Llévate el pantalón! ¡Todo lo que ves! ¡Llévate mi calzona! ¡El auto azul! ¡El barato gris! ¡Déjame la guitarra y devolveme la tostadora! ¡Déjame la guitarra y devolveme la準 la banda!